Muy contentos, la verdad que los primeros días de clases son días que nos recuerdan a todos cosas de la infancia, momentos de mucha emoción, nervios también cuando uno recién entra a la escuela pero bueno, la Dorrego, nuestra querida escuela Dorrego es un lugar maravilloso donde el equipo de docentes trabaja con mucho cariño, mucho corazón, se capacita han estado capacitándose todo el verano, mejorando sus capacidades de enseñar tienen esta vocación de seguir aprendiendo siempre y eso nos garantiza que lo que ocurre en el aula sea una experiencia maravillosa y transformadora para los chicos Bueno, es una gran alegría para mí poder compartir este primer día de clases en la escuela municipal Dorrego una escuela que es tan importante para toda la comunidad de Vicente López y que vemos con mucha alegría como año tras año va creciendo no solo en la infraestructura sino en la calidad educativa y nos pone muy contentos ver como año tras año cada vez más chicos ingresan hoy tuvimos la alegría de compartir con 50 chicos que estaban iniciando su primer día de clases, el primer grado una alegría también poder que sea mi primera actividad en esta tarea que Jorge me encomendó y que bueno, que voy a llevar adelante con muchísima pasión y mucho orgullo Lo importante que es ver a los niños en la escuela, para ellos trabajamos, para ellos nos capacitamos en este febrero con los docentes y preparamos la escuela para recibirlos con la alegría inmensa de que haya continuidad en el ciclo lectivo Así que estar hoy acá, cuando hay tanta discusión afuera, que si hay clase, que si no hay clase tener la tranquilidad que nuestro sistema municipal garantiza el aula con maestros educando, tendiendo la mano y formando vidas distintas me parece que es una tranquilidad para mí como intendente y un aporte para la tranquilidad también de la gobernadora Así que estamos muy bien, muy contentos disfrutando de este día en la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!